Hola amigos, soy Julio Semperi. Actualmente, bueno, estoy un poco retirado ya del cine, últimamente he trabajado como director de producción, tanto para televisión como para el cine. En los años 60 tuve la suerte de trabajar con directores como Marco Ferreri, Sergio Leone, con el cual hice por un puñado de dólares y la muerte era un precio. Don Wester que iniciaron eso que se llama el título nuevo Spaghetti Wester. Bueno, para mí son simplemente Wester estupendos. Últimamente, hace unos meses, en Almería tuve la suerte de ver el Wester peruano Pueblo Viejo. Me gustó mucho. En cierta forma, se parece a los Wester de Sergio Leone. Tiene un tempo especial y al mismo tiempo mezcla lo que es el clásico Wester con un poco de la idiosincrasia de lo que es el pueblo peruano. Déjeme decirle que aquí todos sabemos que esta repartición de agua es una mierda. Los mejores deseos para la película y seguir en esa línea porque creo que podréis ayudar a que el cine sudamericano, el cine hispanoamericano, se levante como se levantó en tiempos correctos del Spaghetti Wester. Este próximo sábado, 6 de agosto, me dicen que será el estreno en la sala Rubén Rodoy, creo que se llama, a las 8 de la noche. Me parece estupendo. Os invito a todos a verla. No se la pierdan. Es un Wester de los mejores.